Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás yo muero Suavecito Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Quiero tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, 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 suave Quiero tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás yo muero Porque si no estás yo muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Quiero tener por siempre tu amor La tarola La tarola La tarola tropiroquera La tarola, la tarola Es una tarola La tarola Buena más Y el hombre como el oso Entre más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú seas tan horroroso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso Porque el hombre es como el lobo El trevadeo más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú seas tan horroroso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso ¡Aleluya, aleluya! Alelu, alelu Tiene por siempre tu amor Y llegó, llegó el maricero, rico maricero Para que lo bailes y luego seca Para que lo bailes Para que lo bailes, para que lo bailes ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Sabecito! ¡Sabecito! ¡Ey! 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 ¡Sabecito! ¡Ey! 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 Apirrina, apirrina, apirrina ¡Apirrinate! Que no quiero joder Que te apirrines gordo Bani se bota, acuestes a dormir Si tópate tu curucho de maní Cuando bailando está mi sonro Oye, échale con barito ¡Echalo! ¡Pichito! Pa' que lo baila lo goza, rico sabrosita Juego, 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 caballero, caballero De mano, compadre, caballero Pa' que lo baila, pa' que lo goza, rico sabrosito ¡Venga! La cosa esa Oye, no va, que sabrosito, que rico ¡Ah! Vamos a enviar la música pa' que siga bailando, siga gozando Ok Se llama a mover la bomba Ahorita, ahorita nos vamos con esa Ahorita nos vamos a tocar ¡Echale, compadre! Sabrosito, caballero Con el permiso Con sentimiento, compadre Con sentimiento Claro Algo romántico hay para que... Y ahora, les voy a tocar ¿Cómo es que el sapo se ensalta? ¿Cómo es que el sapo se ensalta? Y el solito sin querer Un día que salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y solo termina ensartado La culpa no es del estaca Si el sapo se ensalta Si el sapo se ensalta La culpa no es del estaca La culpa no es del estaca Y taca, y taca, y que tu que y taca Sen sapo, sato, sen sarta ¡Vaya! ¡Rico salsa! ¡Rico salsa! Ay, ay, y te la vuelvo a sembrar Ay, ay, y me siembro la yuca Ay, ay, y te la vuelvo a sembrar Pa' que lo baile rico, sabrosito rico Muébelo, 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 muébelo ¡Salud! ¡Ay, qué bonito se te va a hacer! Se llama la cuna de San Cosana Y nos vamos a Colombia Su, 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 su ¡Veba! Bueno, bueno, bueno ¡Veba! ¡Eli Sánchez! ¡El Ingo Marable! La cuna de San Cosana Pa' que baila con ganas La cuna de San Cosana Pa' que baila con ganas La cuna de San Cosana Pa' que baila con ganas La cuna de San Cosana Y ahora en la sabana Oye, ei Su, 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 su Oye, pig, y gui Rompe esa Mi carta topala Sa, 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 sa-sa, 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 sa-sa-sa-sa Si no pueden, préstamelo, primo Sa, adiatra No, 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 no A ver, hacerte mal El madero, ¿comido? Ahí te va Dale, ¿comido? ¿Qué viene este bolsito? Chere, compadre One, two, three Rompelo, rompelo, rompelo Tupido, tupido Era jugando, güey Se acabó Era jugando, sabó, el ojo Ya estaba rompido Maldita alcohol Y gente bonita, vamos a ver este gusto Tengo un saludo Para que danse con Eli Sánchez El incomparable Vamos a la familia Arias Allá para Mireia Yo me quisiera casar Pero ¿con qué te mantengo? ¿Con qué hija? Solo que con más guayaba el plátano Como una tunca que tengo Bueno, más que rico Bueno, más que rico Echale yo Echale yo Para la familia Arias Goza de la Mireia Eso Llevan al amigo Alfredito Con el alrededor Cooperate Producciones Carisma Lo uso Lo usamos entre las dos Con saborcito, con saborcito Rico, compadre Porque llegó la pibu y manía Con Eli Sánchez El incomparable Tu marido Lo uso Rico, marido Rico, bonito ¡Eres despreciable! Oye Y llegó El rango Oye, mi gente Porque decían que el pájaro Campana No tenía letra Pero nosotros Le decíamos Y si hiciera A ver, a ver Para la gente De Cundacán Y la gente De todo Cárdenas Que pensaba Que el pájaro Campana No tenía letra Señoras y señores Versión COVID-19-2020 Para ti Dice Yo tenía Yo tenía Yo tenía mi posolito Y mi dulce de papayita Pero llega mi choquita Y todo se lo tomó Que yo tenía mi posolito Y mi dulce de papayita Pero llega mi choquita Y todo se lo tomó Y que le pegue Que ricocate Y zapatea Y zapatea, ¡Alfredito! ¡Que rico te tengo! Y zapatea el zacatil que le dijo al sapo con esta varita de ajo ¡Armaremos el relajo y vamos todos a bailar! ¡Y pacto! Zacatil que le dijo al sapo con una cabeza de ajo ¡Armaremos el relajo y vamos todos a bailar! Y le dijo así ¡Que rico te tengo que moviéndote el chico! ¡Que rico te tengo que moviéndote el chico! ¡Que rico te tengo que moviéndote! Oye zapatea Que rico te tengo moviéndote si Que rico te tengo moviéndote si Que rico te tengo moviéndote si Oye papi Hoy no vas que el saboncito Y ese gatín que le dijo al sapo Con esta cabeza de ajo Armaremos el relajo Y vamos todos pa' bailar Que ese gatín que le dijo al sapo Con esta barita de ajo Armaremos el relajo Y vamos todos a bailar Que le dijo así Que rico te tengo 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 Y zapatea Choquita Que rico te tengo 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 Que zapatea Y yo tenía mi mojolito Con mi dulce de papayita Pero llega mi choquita Y todo se lo tomó Que yo tenía mi mojolito Y mi dulce de papayita Pero llega mi choquita Y todo se lo tomó Y que le pegué Que rico te tengo Que rico te tengo Moviendo tu chi Que rico te tengo Que rico te tengo Moviendo tu chi Zampatea mamita Que rico te tengo moviendo, 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 que rico te tengo moviendo Ya lo oíste Lía Al rato te cuento Y 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 al rato te cuento Que me dijo Pablo Y al rato te cuento Que me dijo Pablo Y al rato te cuento Que me dijo Pablo Y al rato te cuento Me dijo que Doña esa es chismosísima Véjale compadre Los amigos de Contacto Show Iba yo pa'l terrenito Porque no había que comer A buscar unos gelotitos Matamales con café Iba yo pa'l terrenito Porque no había que comer A buscar unos gelotitos Matamales con café Y le dije a mi choquita Al rato regresó amor Pero cual fue mi sorpresa Pasa que llevado yo Y le dije a mi choquita Al rato regresó amor Pero cual fue mi sorpresa Pasa que llevado yo ¡Ay! 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 ¡Ya me rayé! Me encontré un pochito Que era mil palo ayer Y una rete grandote Y ya voy a vender Tengo un lobo guisar Asadito lampreado Y en verde guisado Lo voy a guisar Asadito lampreado Y en verde guisado Lo voy a cocinar ¡Ay! Y llegó la marimba Chiapateca ¡Vos a la Alfredo! ¡Oye! Ya para la familia Aria Para la amiga Mireia ¡Vos a la Mireia! ¡Soy Muraña! ¡Soy Muraña! ¡Soy Muraña! ¡Soy Muraña! Así sí, compadre Así sí, compadre A ver dónde está la bulla del C-10 A la mecha, qué bulla tan más preciosa de verdad ¿Dónde está la bulla de Alfredo? ¡Arriba, Alfredo! De un nido de hormiga No es cierto, compadre Te queremos mucho Alfredo, te amo No, no, no Salte, perro Salte, perro Te tiro un jespoque No, 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 tranquilo Ya deja el chavo Le doy a Alfredo Estamos tocando, animal ¡No, no! ¡Señor, Alfredo, señor, Alfredo! ¡Lleva la familia Aria! ¡Lleva la amiga Mireia! ¡Señor, sí, señor! Recuerde que tenemos contrataciones para todo tipo de eventos sociales Desde baile a populares, 15 años, boda Cambio de sexo, divorcio, levantamiento de sombras, cabo de año, ocho días Todos los que usted quiera ¡Nosotros se lo hacemos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Nos damos el evento, el evento! ¡Y moviéndose allí! ¡Y moviéndose allí! ¡Y moviéndose allí! ¡Vos viento en tu pool! ¡Vos viento en tu pool! ¡Viento en tu pool! ¡Oye, oye! ¡Los amigos de China Meca! ¡Vos a la Roger! ¡Roger! ¡Y su extremo digital! ¡Vos a la Sophie! ¡Voy a la Vivi! ¡Julio César! ¡Eso, qué bonito, compadre! ¡Hasta Houston, Texas, para Juan Antonio Arias! ¡Obvio! ¡Calaverso! ¡Eli Sánchez! ¡El incomparable! ¡Soy! ¡Qué muchacho tan pregonzil! ¡Le pegó a la pobre niña! ¡Le quitó su biberón! ¡Sí! ¡Pobrecita de la niña! ¡Su pobre vieja! ¡Le dijo! ¡Oye! ¡No seas ingrato! ¡Le dijo! ¡Oye! ¡No seas ingrato! ¡No seas ingrato! ¡Le dijo! ¡Llega la niña! ¡Dale el biberón! ¡Sí! Para que no llores, dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, que la niña llora Para que no llores, dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón, que la niña llora ¡Oye, Culebra! ¿Qué pasó? Ay, eres un culebrón Ay, ser Servicio, me voy a otra cantina Buen día, atiéndenos a los corantes Atiende al turismo y al turismo Mira, qué muchacho tan pregunci Le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí Pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan fregón Dejálele, niña, dale el biberón, sí Para que no llore del biberón Dale el biberón Para que no llore del biberón Que la niña llora, calmado Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón De la niña llora Oye, oye, gordón Porque esa niña está llorando Es que Cupido No le da el biberón Gozarrico, gozarrico Mi monitor, Quique Ahora que no llore del biberón Le biberón, le biberón Le biberón Ahora que no llore sale el biberón Un, dos, un, dos, tres Pero se van los saluditos Vamos a la Goyo A los amigos de la Carmelita O yo, que gusto Mira cómo baila, mira, cómo lo merea Mira cómo lo perrea Mira cómo se bloquea Mira cómo lo perrea Mira cómo se bloquea Quieres una bomba Dame más, dame más Quieres mi misil Dame más, dame más Quieres mi tropito Dame más, dame más Pues a mí te al lado Mira cómo baila, mira, cómo lo merea Mira cómo lo perrea Mira cómo zarandea Mira cómo baila, mira, cómo lo menea Mira cómo lo perrea Mira cómo sanduquea Esa es la droga, mamacita 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 Que te va a cantar ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más Quieres mi misil Dame más, dame más Quieres mi trofeo Dame más, dame más Te gusta mi talado Te gusta mi talado Te gusta mi talado Voz a la licenciada Don Tiquet Voz a la licenciada Don Tiquet Voz a lo, Cristian Tropicalísimo 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 Mira cómo baila, mira, cómo lo menea Mira cómo lo perrea Mira cómo zarandea Mira cómo baila, mira, cómo lo menea Mira cómo lo perrea Mira cómo sanduquea ¿Quieres una bomba? Dame más, dame más ¿Quieres un misil? Dame más, dame más ¿Quieres el ventacero? Dame más, dame más Te gusta mi talado Voz a la licenciada Don Tiquet Chaca, 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 chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca El taladrón, el taladrón El pianeíto, el timoneo y el pianeíto Y los iguales el maestro Y ser cumpido Gózalo Wendy, gózalo Wendy Muévelo Wendy Muévelo como anoche Oye cumpido Y muévelo como anoche Muévelo como anoche Muévelo como anoche Así, así, así Y muévelo como anoche Muévelo como anoche Muévelo como anoche Así, así, así Oye chiquitita Y como dijo cumpido Oye Bum, 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 rebota, rebota Así, señor Bum, 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 rebota, rebota Bum, 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 rebota, rebota, chiquita Bum, 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 rebota, rebota, chita A ver y la guante Uy, moviendo el Tungul Moviendo el Tungul Moviendo el Tungul Moviendo el Tungul ¡Uy, chiquita de las mujeres! A ver A mover el Tungul A mover el Tungul A mover el Tungul A mover el Tungul Fuertecita, mami Fuertecita mami, fuertecita mami, fuertecita Bum, 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 rebota, rebota, sigue Bum, 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 rebota, rebota Bum, 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 rebota, rebota, sigue Bum, 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 rebota, rebota Machécame la uva mami, machécame la uva Machécame la uva mami, machécame la uva Oye caballero, pa' que lo voces tú, minero Oye, y detrás de este nuevo ritmo que se llama Algo que le trajimos de Centroamérica Y las mujeres, y todas las mujeres Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Y todos los hombres, arriba la mano a los hombres Arriba la mano a los hombres, todos los que son bien machos Los que son bien machos, arriba la mano a los hombres A ver, ¿cuántos hombres tenemos que levanten la mano? Uno, arriba la mano a todos los hombres que son homosexuales Buenas noches Ay, qué rico ¿Qué pasó? ¿Ya se cansaron? Y arriba la comunidad gay ¡Eli! ¡Eli! ¡Eli, qué maravillé! ¡Só! ¡Vamos! ¡Oye! Y eso va Para todo Comarcalco El mercado bonito y abuso de Comarcalco, Tabasco Allá va en nuestro disco para ti ¡Oye! La banca del amor Yo espero Visitó Y yo sé que nunca volverá La banca del amor Ya, semana Comarcalco ¡Eli, qué maravillé! La banca del amor Nos你看 ¡Increíble! ¿Existe un Veronica? Z Итак Gracias.